Hoy voy a resolver este ejercicio de inequaciones del banco del texto del PSA de la UAGRM. Es una ecuación cúbica. Me dicen, después de resolver la inequación, esta inequación, la solución es... Lo primero que debemos hacer, tenemos un polinomio que está igualado a cero, por lo tanto debemos factorizar el polinomio. Si observamos, se repite la letra X, esa X que se repite, hacemos factor común, sacamos una X, me queda X cuadrado, sacamos una X y me queda el 9. Posteriormente, como tengo la suma y la diferencia, o perdón, tengo una diferencia de cuadrados, vamos a anotarlo de forma como si fuera una suma o una diferencia. La X al cuadrado, si le sacamos raíz cuadrada es X, si sacamos raíz cuadrada de 9 es 3 y anotamos con signo positivo y negativo. Si tengo la suma por la diferencia, equivale a una diferencia de cuadrados. Es decir, algunos lo conocen como el caso 4. Sacar la raíz cuadrada de cada término con signo positivo y con signo negativo. Tenemos estos factores, posteriormente resolvemos mediante una tabla de valores, anotamos los factores obtenidos y encontramos el valor donde X se hace cero para cada uno de los factores. Si despejamos X de acá, X es igual a cero, es como decir X vale cero. Si despejamos X de acá, si esto lo igualamos a cero, esto pasa con negativo, sería X menos 3. Si hacemos de la misma forma del otro, X va a ser 3, son los valores donde X me da cero en mi inequación. Entonces anotamos los valores de menor a mayor. Aquí vamos a hacer el siguiente procedimiento. Si X es positivo, vas a empezar con signo negativo hasta su valor de X, que es cero, y luego le cambiamos de signo. X es positivo, empezamos con negativo y luego le cambiamos de signo. Hasta su valor solamente de X más 3 salió X menos 3. De acá lo mismo. X es positivo, empiezo con negativo hasta su valor que es 3. Deje todo de acá. Y luego hacemos ley de signo. Menos por menos, más por menos, menos. Menos por más, menos. Por menos, más. Más por más, más por menos. Menos, más por más, más por más, más. Y tenemos este resultado. Es una recta numérica de menos infinito a más infinito. Anotamos los valores obtenidos. Ahora, cuando es menor o cuando es mayor hacia el otro lado, los intervalos son abiertos. Y además, cuando es menor o menor igual, se toma la parte donde están los negativos. En este caso, el negativo hay de cero a tres y también de menos tres hacia menos infinito. Por lo tanto, mi conjunto solución de esta inequación será desde menos infinito abierto, que lo puedo representar con un corchete a lo volcado, o con un paréntesis, hasta menos tres abierto, igual a lo volcado. Unión abierto de cero a tres abierto. Espero que te haya servido. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Santiago Velázquez, Santa Cruz, Bolivia.